hola bienvenidas a mi canal hoy vamos a ver este libro que es precioso desde una diseñadora francesa que se llama helen de berg que son gráficos de punto de cruz de pájaros y son unos gráficos la verdad es que muy finos y bueno de un tamaño relativamente que te puede servir para hacer luego costura creativa bolsas sacos no sé preciosos la verdad y es un álbum un libro que yo creo que lo compré vía amazon de segunda mano y bueno con ello vamos a enseñaros un poco voy a enseñaros un poco qué gráficos hay para que veáis si os gusta si os vale la pena ya os he dicho son todo pajaritos la verdad es que una monería mirar el primer diseño que aparece son como un diseño muy francés ya veis hasta la presentación y tal como muy pues eso con las mesas campestres del estilo tradicional de la Provenza y hay pues dos cuatro seis ocho pues como unos veinte 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 gráficos no entonces bueno directamente nos encontramos incluso con recetas de cocina como en este caso para hacer un cupcake y el gráfico en sí mira qué bonito qué detalle además una de las cosas que más me gustan de esta diseñadora es que no son piezas grandes como lo he comentado antes tienen algo de punto lineal pero es no sé es como muy fino muy bonito sobre todo el tema de los pájaros y la cantidad de colores que lleva son pues eso utiliza un montón de tonalidades diferentes mirar la jaula que bien hecha está con la llavecita adentro muy fino veis este también se llama la rosa me recuerda un poco pues igual la parte del estilo francés veis aquí como lo tiene acabado en una especie de de bolsita tipo veraniego este es precioso porque este no lleva para nada mucho trabajo pero pero queda como muy muy bonito queda bueno pues llena llena y no tiene muchas puntadas este es precioso con este pájaro con estos tonos amarillos son unos tonos además como muy alegres siempre utilizando mucho los rojos los rosas los amarillos los dorados este por ejemplo este diseño me recuerda mucho los de tipo lilith violette que se han puesto ahora muy de moda y bueno pues vamos a ir viendo veis que fino así tipo corona con flores pues este depende el acabado que le quieras dar no aquí lo han acabado como si fuera una casita de pájaros y pajaritos pues con motivos también de costura estos son muy monos también ya os digo todo este libro es así es como con pequeños motivos de pájaros este es precioso también este es para para hacer como si fuera para enmarcarlo con diferentes tipos de pájaros este es monos este es monísimo también mirad que van de lo van de rola con el nido con frutas con cerezas este en tonos azules y son así diseños pues ya os digo ya veis este no lleva cuatro o cinco puntadas y luego todo es un poquito de punto lineal y yo creo que quedan como muy efectivos este es precioso me gustan sobre todo los colores lo bien que quedan con este color de la tela maravilloso es aquí lo han aplicado una especie de neceser este es muy bonito es simplemente una pluma en tonos en tonos azules veis como aquí ella ha puesto unas láminas de colores incluso este se le puede cambiar los tonos azules y ponerlos al color que queramos y este este lleva mogollón de trabajo lo bonito es como resalta el blanco sobre un lino azul porque ella todo lo que tiene lo tiene en lino pero bueno que en aida se puede hacer perfectamente en una ida pues igual que de 18 que no ocupa mucho espacio y luego ya este ya es el final de todos los diseños y aquí ya vienen los los lo que son los esquemas que ya veis que bueno pues son son fáciles de leer no voy a dar más y esto era lo que os quería enseñar de este libro por si alguna os gusta y con esto ha acabado este libro gracias gracias